Quiero agradecer a Dios Por haber nacido en un país como Ecuador Con gente linda de corazón Que trabaja día a día Por un futuro mejor Con bastante esfuerzo y pasión Y jamás se cansará Luchará Sin importar la adversidad No Yo nací en un Ecuador Y orgulloso de eso estoy No cambiaría nada, nada Sin gente, paisajes y amor Yo nací en un Ecuador Y orgulloso de eso estoy No cambiaría nada, nada Y si volviera a nacer Sería en Ecuador No 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 Y jamás se cansará Y jamás se cansará Sería en un Ecuador Y orgulloso de eso estoy No cambiaría nada, nada Si volviera a nacer Sería en un Ecuador Y orgulloso de eso Y orgulloso de eso estoy Y orgulloso de eso estoy No 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 No